Enrique Gaona, Producciones, presenta Si me hubieran dicho que nos invaden los marcianos, no vengo Oigan amigos, de verdad, que gusto, no veo ni madres por el humo y las voces, pero ahorita que se aclare Pásenle cagones tan fiesta, no hay cosa Oigan amigos, me da mucho gusto que hayan venido, se haya dado la oportunidad de venir acá a disfrutar De algo diferente, de algo original, y obviamente agradecido con Omi y los dueños de este lugar Que obviamente es uno de los más grandes de Chicago, y digo, los más grandes porque nunca se llenen Pero gracias por haber venido amigos, de verdad, este... Gracias metiche, no mames... Es mi vieja que... Si, me van a romper la madre por cuando... No mames, acá hay una güera, hola güera Así para que salga igual en todas las fotos Esa fue en enero, febrero... Marzo... Abril... Ay, está muy oxeno ya... Bueno amigos, pongan atención, no más cabrón, porque fíjense... Yo vine a hacer comedia, pero antes de empezar quiero decirles a todos ustedes, amigos... De verdad, está muy cabrón esto de las mujeres y los hombres... Siéntate culero, ya no vas a crecer de tono, ¿verdad hombre? Siéntate, acá hay sillas güey, de por sí está medio vacío y tú parado allá güey, no más... Ni modos, ¿pa' qué vienes? ¿pa' qué vienes? Ay... Mira, ahí está... Es más, ahí te puede dar la chance ese güey, tú matete y siéntate que te va acá madre... Es más, quitamos al flaquito ese chingue su madre, tú enciéndete güey... No, no amigos, de verdad... Bueno, está muy cabrón, está muy cabrón... Si, si no es lo que les digo amigos... Eso de hombres contra mujeres, mujeres contra hombres... De verdad, no sé cómo carajos vivimos acá en Chicago... Quiero saber quién manda en su casa... ¿Los hombres o las mujeres? No, 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 ni males, ni males... A ver, ya sí es un desmadre... ¿Los hombres o las mujeres? No, 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 no... Vamos a ver si es cierto... Ah, sí, ajá... 50, 50... Ah, sí, sí... Pero por pendejos como tú quedamos mal cabrón... A ver, es oportunidad... En esa parte tú gritas pendejo, ¿ok? ¡Hombres! No, no, pero no griten como putos, hombre... No, no, pero no griten como putos, hombre... Como cavernícolas... ¡Uh, uh! ¿Ok? Y le hacen... ¡Ah! Miré al señor de la tercera fila hasta que hace... ¡Ah! ¡Hombres! ¡Uh! No mames... Me caen de madres... Y si ustedes hubieran salido en la película de los Spartans... ¡Ah! ¡Ahú! 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 Fíjense, hombres... ¡Mujeres! Ya, ya, cállense, cállense, ya, ya... Si no, van a decir que se me están chingando acá adentro, pa' qué quieran... Ya, pinche hija escandalosa, chingada madre... Uno los invita a un buen pedo y vienen a hacer acá su pinche desmadre... Como ahí en su casa no pueden gritar acá... Así por eso, ¿verdad? Nada, es cierto, hija... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Desapendejate, mija! ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Tere... Está chido tu desmadre, mija... ¿Qué estás tomando? ¿Todo bien? Hay una gran condoversa, amigos, ya no sé si ustedes sepan... ¿Sí me ven allá? ¿Sí me ven? ¿Sí? Bueno, entonces me voy para acá... No, no es cierto... Pa' qué vienen, pa' qué vienen... Bueno, déjenme, voy a... Voy a mover esta madre que cada que pasa ahí siento que van a cantar mis huevos... Sí, está cabrón... Oigan, amigos, está muy cabrón esto, de verdad... Yo no sé si los hombres o las mujeres, las mujeres o los hombres... Hay un desmadre, de verdad... Yo no sé, ustedes... Ustedes me van a dar la razón... ¡Hombres! ¿Hablamos de las mujeres? Dije, hombres, pinches, mujeres metiches... Fíjense cómo está el pelo que acá el güey... ¡Ay, no! ¡No, por favor! No, mamá, no seas puto... Acá hay varios, te apoyamos, cabrón... ¡Chingada madre! Fíjense, amigos, yo no sé cómo está todo este desmadre, pero... Las mujeres siempre quieren llevar el mando en la casa... ¡Ojo, hombres! ¡Ojo! ¡Ojo! Sí, ahorita haces tu show... Yo les voy a decir en buena onda, amigos, porque la verdad... No se vale, pinches mujeres, no se pasen de rosca con los hombres... La verdad, nosotros somos bien a toda madre... ¡Ay, no mames! ¿No tenías el polvo, güey? Gracias, amigos... ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, no mames! Mira, y también... ¿Quién quiere una chelita? Yo se la invito... A ver, al primer pendejo que venga yo le regalo una genita... ¿Quién es el primero? ¡Yo! Tenías que ser tú, no mames... Sí, como hace gorra, ¿verdad, culero? ¡Eh, güey! Ven, ven para acá... ¡Eh! ¡Ven! ¡Pero tráete la cerveza, güey! Sí, te van a dar una foto ahí... Güera, no te pendejes, ¿ok? ¡Chido! Foto para acá... Ese comercial es patrocinado por Génica... Y todavía viene el pendejo, ¿verdad? No, está acá... No es cierto, güey... Miren, amigos... No sé, ustedes de verdad... Yo les decía de corazón... Yo no sé... Las mujeres están pasando mucho de rosca... Yo no sé... En muchos lugares yo he tratado de... De hablar con los hombres y decirles... No se dejen de las mujeres... Las mujeres son bien manipuladoras... La verdad... La verdad... Que si lo quieren... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que si lo quieren rojo... Que si lo quieren amarillo... Que si lo quieren azul... No, no... Yo cuando me casé... Yo todavía hasta le dije a mi... A mi esposa... Le dije... Mi amor... Vamos a casarnos... Dice... ¿De verdad? Sí, nos casamos... Y toda la onda así bien chingón... Y no... No se los juro... Con ella no... Ella es la otra... Y nos casamos así bien chingón... Y después de tres meses... Como que se me olvidó un poco... Y me dice... Oye mi amor... Tú me dijiste... Que cuando nos casáramos... Me ibas a poner sirvienta... Y yo le dije... Pero de apodo pendeja... No... Pero... Pero en buena onda... Ya después yo me acerqué con ella... Y le dije... Mira ven... Asómate a la ventana... Y me dice... ¿Qué pasó? Dice... ¿Ves ese carro rojo? Dice... Sí... Bueno... Así que va a quedar el culo esta noche... Apúrate mamacita... No... Este... Estaba todo bien cabrón... No... Pero amigos... De verdad... De verdad... Pórtense bien hombre... Porque por eso las mujeres se pasan de rosca... Miren... La verdad... Las mujeres... Como les digo... Son muy manipuladoras... Si lo ven azul... Tiene que ser... ¿De qué color? Azul... Aunque sea verde... Negro... Amarillo... Y es que todo... En todo eso cabe... La verdad... La verdad... Voy a necesitar la ayuda... De una chica guapa... Valiente... Que... Que no le tenga miedo a nada... Una chica guapa... Dije... Guapa... No mames... Ay... Una chica... Chica pendejo... Tú siéntate cabrón... No mames... Ya como la potería... Está todo lo que da... Ya quiere cemento... A ver... Una de acá... De las cerquitas... Este... Algunas solteras de este lado... Para no meterme en pedos... Vente flaquita... Córrele mi amor... Ándale... ¡Ándale! Fuerte el aplauso para ella... Córrele mija... Que me pagan por ahora... No mames... Y todavía se tarda... Uy... Uy... Se ve un chaval... Y ella... Modela... Así... I'm too sexy... For my love... Too sexy... For my love... Uy su pinche... El otro día... El otro día... Me dijo mi esposa... Cómprame unos lejins de marca... Dije... ¿Qué marca? La panocha... Oye... ¿Cómo te llamas? Mónica... Mónica... ¿Sotera? Sí... Hasta hoy... No... Y abajo... Tengo un engreñado más... Cuídate... Mónica... Por favor... Aquí... Por favor... Acá... Muy bien... Este... ¿Originaria de dónde, Mónica? De Chicago... ¿Nacida aquí? Pinche gringa... Si alguien no tiene papeles... Aproveche... ¿Cómo te gustan los hombres? Hombres... Tomen nota... Porque aquí es donde entra... La pinche magia de las mujeres... Inteligentes... ¿Payasos? ¿No? Un poquito... Un poquito... Bueno... Pongan atención a las mujeres... Porque fíjense... Ella parece común y corriente... Digo... Más corriente que común... ¿Verdad? Nada... Es cierto... Mira... Ahorita... Te voy a regalar... Te voy a regalar una cubeta... ¿Verdad? Nada más déjame... Acabo las chelas... Y te doy la cubeta... Nada... No es cierto... Mira... Ella tiene algo... Que a lo mejor los hombres... No lo percibimos... Porque las mujeres son así... Ellas... Hablan por intuición... En la chingada... Y te enredan... Que tú... Que vas... Que arriba... Cuando ellos dicen... Que están arriba... Están cogiendo... Cuando están abajo... Están mamando... Pero algo están haciendo... Miren... Pongan atención... Yo aquí tengo una bolsita... Donde Mónica... Me va a hacer el favor... De... De ayudarme... Y enseñarles lo que tengo aquí... Mónica... Mete la mano... Saca lo que está ahí adentro... Muy bien... Sácalo todo Mónica... Sí, todo... Eh... ¿Qué hay allá adentro? Nada... Nada... No hay nada... ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¡No! Contratenme culeros... Yo se los enseño... Verá... Mónica tiene en su mano unos... Globos... Dije... Mónica... Chingada madre... Bueno Mónica... Ahora... De esos globos que tú tienes... Y vamos a poner eso acá... Para que vean que no soy tramposo... La chica... Mira Mónica... De esos globos que tú tienes... Vas a escoger el que te guste... ¿Qué color te gusta? ¿Rojo? ¿Hay un rojo ahí? No... No... Son naranjas... Oh no... Sí... Sí es rojo... Bueno... Pero el rojo no me gusta a mí... Escoge otro color... Mónica... Amarillo... Amarillo... Es otro... Bueno... Otro color... Azul... Azul... Mira... A mí me gusta el verde... Pues yo soy el payaso... No mames... Mira... Presame estos... Mónica... Presámonos... 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 Muy bien Mónica... Caballeros... Atención... No pierdan de vista... A ver... Voy a quitar esa madre... Porque... Como que no veo a la señora de ahí... No pierdan de vista esto... ¿Ok? Esto está sorprendente... Agarra aquí... Mónica... Canta... Es una canción... No sé... No sé cantar... ¡Ja, ja, ja! ¿Tú no vendes piñas, culero? Ay... No mames... Es el promotor... No es cierto, güey... Arrátela, chupo si quieres... No... No mames... Luego no me va a pagar... Ay... Cabrón... Bueno... Verán, amigos... ¿Qué tenemos aquí? Un globo... Vean la pinche inteligencia... Cabrón... O sea... Nosotros como hombre... ¿Qué vemos acá? Un pinche plástico... Oye, había un globo... ¿Un qué? Está mal... No mal... Este... Ahora... ¿Qué se tanto va a hacer... Con este globo? Nada... No, no... Usa la imaginación, mija... A ver... Nada... No, espérate, espérate, espérate... Esta, boludo, se van a las pescozadas, hombre... Mira... Yo te voy a hacer una figura de globo... ¿Qué figura quieres? Una abeja... Una abeja... Bueno... Te voy a hacer un perro... Mira... Esto es muy fácil... Muy sencillo... Y aquí es donde les digo... Hombres... No pierdan de vista... No pierdan de vista... Echen mucha cabeza... Ay, se salió chiludo como yo... No, ya, ya... Estaba al revés... Estaba al revés... ¿Qué le hace falta a este perro? Un gorro... ¿Un qué? Un gorro... ¿Por qué no pasaste tú, güera? No, manos... ¿Le hace falta... Ojitos, boca... ¿Le hago ojitos? Sí... Es una pendejada mía, no es cierto... Bueno... Aquí en Estados Unidos se acostumbra, ¿verdad? Vacunar a nuestras mascotas... ¿Cuántas vacunas le meten a las mascotas? ¿Un chingo? ¿Muchas? No mames, pinches... Cuatro... Vaya, usted sí sabe... Bueno... Cuatro vacunas le vamos a dar a tu perro, ¿ok? A este... A el otro le damos luego... Se lo llevó la chingada a tu perro, ¿no? Pero está bonito en todas maneras, ¿eh? Ah, es cierto... Mira... Aquí es donde entra... No, los tires chingada, madre... Tan bonito y tan pendejas... Mira... Aquí es donde entra la memoria y la psicología de las mujeres... Watch it... Mira, chaparretá... Ya dijimos que aquí no hay nada... Tú me vas a ayudar a que eso vuelva a la vida, ¿ok? Aguas... Aguas, hombres... ¿Tienen música así como de que la va a cagar? ¿O a dónde está? ¿El DJ? ¿O allá arriba? ¿Tienen música así como de suspenso? Ok, no... Pinches DJ, no... Por eso no lo contratan, no mames... Cuando yo te diga... Avienta a los globos... Los avientas... Que te hagan adentro, ¿ok? Lo más que puedas, ¿ok? Ahora sí... ¿Lista? ¿Mónica? ¿Lista? Muy bien... ¡Avienta a los globos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Qué pinche desmadre hiciste! Te digo tan bonita, pero se pendeja Te voy a ayudar Voy a contar hasta tres Hasta tres, ¿ok? A la una A las dos Y a las tres ¡Avienta a los globos! ¡No, mames! Nada más bien has hecho así, hombre Mira ¡Y ya! ¡Ah, chingada! Bueno Cerramos la bolsa ¿Ok? Cerramos la bolsa Cerramos acá, muy bien Sóclale, por favor ¡Aquí, pendeja! Sóclale ¡No, mames! Ahora sí Revoloteamos ¡Soplas! ¡Aquí! Mira, mira Ya te puedo decir, amiga ¡Qué pedro, mi amigo! ¡Qué pedro, mi amigo! ¡Qué pedro, mi amigo! Ustedes, los de allá Y los de allá Seguridad ¡Sáquenmelos a la chingada, por favor! ¡Fuerte el aplauso para Mónica, por favor! ¡Mónica! Toma, mija Cortesía de Gínica Eso sí No se te vaya a caer, mija ¡Qué pedro, no! ¡No mames! Inviten más gente así, pues Oigan, amigos Nada más ¿Ya vieron hombres? ¿Ya vieron en qué la están jalando? Aún así Yo soy su camarada Y les voy a decir algo Fíjense Ustedes pensarán ¡Ey! ¿Ese payasito de dónde salió? Yo no lo conozco ¿Por qué, hombre? En la tele Hay muchos payasos ¡Ay! Este ya quiere ser como platanito Ya quiere ser como chuponcito No manden culeros Nada que ver, hombre Miren Yo los conozco Ellos son a todo lugar Pero, cabrón O sea No sean gachos Miren Yo tengo que hacer llamadas Para que ustedes vengan Tengo que regalar boletos Para que ustedes vengan Me tengo que dar las nalgas No, eso no va Para que ustedes vengan Y todavía se hacen en el lugar ¡Ay! ¡20 dólares! Pues, ¿qué trae? ¡Ay! Este es el comediante Que nos van a presentar Pues, sí, hombre No sean tan arrogantes Especialmente las mujeres Que dicen ¡Ay, no! ¡Ay! Ese payasito Que no se quede Que la chingada Miren, amigos No se dejen influenciar Yo es lo único Que les pido Verán Esto de ser payaso Viene desde hace mucho tiempo Todo empezó Cuando yo era pequeño Ya existían varios de ustedes Culeros Me acuerdo Me acuerdo Todavía ya no me acuerdo Güey Menta, se los juro Ya, sáquenme La chingas No, es mi suegra No, luego está chingando Todo el peche camino Ese No, es ese Muy chaparrífico Viene por otra cerveza De seguro Pues, verán, amigos Miren Eso Yo desde niño Yo tenía así Un problema muy cabrón Ya, cállate chingada Madre Ya de la casa No te digo ni más Pero acá Te la pelas Nada, es cierto Ni la conozco No vamos Que es más culero ¿Verdad? Bueno Hace cuenta, amigos Que cuando estaba yo Ya pequeño Para no cagarla Me acuerdo Amigos Yo no sé ustedes Pero yo crecí Con ese pinche trauma Así bien cabrón Pues, mi chévere Es que es bien doloroso Cabrón Imagínate De niño Mi mamá me decía Duérmete Porque si no te duermes Te va a salir el quién El coco El coco Ay, hijo de su pinche madre Sacaron la canción De esa de No, no, no El coco Y es hora de que la escucho Y me meto debajo De la cama Es un pinche trauma Bien cabrón Mi papá me decía Duérmete temprano Porque si no Vas a salir de la llorona Y te va a chupar Esenciado No más Ey, lo vayas a estar para allá Era algo así Muy traumante Amigos Muy cabrón Entonces Mi mamá pues Nos engañaba Me regañaba Me pegaba Siempre me decía No, pues Yo la verdad Yo era muy así Un poco pendejo Entonces Un poquito, hombre Oh, ya Todos tenemos Nuestro corazoncito Hagan de cuenta Amigos Que en una de esas No me lo van a creer Hijo de su pinche madre Órale Pinche Pinche tapete Esesino Verán amigos Es que es bien doloroso Mira hasta él Está llorando De no mames Hace cuenta amigos Que llego yo A la casa de mi mamá Un día Y me dicen Duérmete pendejo Y yo le dije Pero por qué Mamá Si apenas son así Duérmete Chingada madre Me acostaba yo dormir Cómo nos iba a entrar La educación Si nuestros papás Nos trataban Con la punta del pie Me acuerdo que El siguiente día Me levantó Órale cabrón Vete pa la pinche escuela Uno de por sí Pendejo Y se pone la pinche mochila Al revés Y uno así Y se detiene Oye mamá Pero hoy es sábado Se puede Nada más estaba viendo Si estabas atento cabrón Regresaba yo a la cama Con esa voz angelical Que tenía mi madre Y me decía A ver Pendejo Mano Mano Tráeme la de esa Que está ahí Arriba del de ese Al lado de la otra cosa Hijo de su bicho Ay A ver mamá Se deletréamelo Y la jefa No se aferraba Ahí pendejo La de esa Que está ahí Al lado de la de ese Ahí cerquita De la otra cosa Hijo de su pinche Mano La que Las pinches llaves Pendejo Como tu padre De veras Y ya Yo tenía que ir Dije bueno Las pinches llaves Llegaba yo a la mesa Me quitaba todo Las pinches llaves Las pinches llaves no estaban Entonces como la jefa Ya me la había aplicado Anteriormente Dije No Ahora Así me la chingo Jefa ¿Qué quieres? Y ella leyendo su revista De vaqueros ¿Qué quieres? Jefa No hay nada Con su pie Te decía todo Podía que no se Hacía en el pie Si me hubiera Se chingaron Le hacía el pie así ¿Estás seguro? Y te hacía dudar Este ¿Sabes qué? Voy a dar un dobo check Como dicen aquí Ahora te veo Ibas y revisabas No encontrabas nada Y te decía Sí, ahora sí Me la chingo No hay nada Mamá ¿Qué quieres? No hay nada ¿Estás seguro? Sí, mamá Sí, sí Estoy seguro Y si las encuentro ¿Qué te hago? Y te la jugabas Dices Chinga su madre Va por todas Hombre Me pega Órale culero No No sé ustedes Pero las pinches llaves De mi mamá Hasta mi mamá Le tenía miedo Aparecían En el medio de la mesa Y me decía ¿Y esto qué? ¿Mmm? Con su tonito Cagapagos Que le hacía ¿Mmm? Y yo ya Todavía decía Mamá No mamá Es show mamá Esto qué Vende Vende Para acá Órale culero Tu pinche madre Hace por aquí Todo así Y para la próxima Te pego Cabrón Imagínate Con eso No 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 me lo van a dejar Ustedes mentir Pero mi mamá Ganadora De primer premio lugar Y del récord Guinness En la chancla olímpica Eran de las que se sacaba La pinche chancla Y hasta brillaba Es más Es más Con decirles que yo Cuando voy a su casa Todavía Todavía tiene la chancla El gallito En el aparador Cuando la veo Uy Hijo de su pinche madre Me da así nervios Una vez Me mandó a la escuela Y se puso ahí Con las comadres ¿Qué comadre? ¿Ya se van sus hijos A la escuela? Pero como mi mamá De allá de Veracruz Les dijo así bien ¿Entonces qué comadre? No es usted de Veracruz Mi mamá Yo también Nada más quiero Pues ya ¿Qué comadre? ¿Qué crees? Ya mandé a mi Pequín A mi chiquitito A la escuela Y la otra comadre decía Ay la cojo madre Sí comadre Oye ¿Qué vas a comer? Y ahí empezaba El mal pedo Porque era Mi jefa Por ganar dinero Le decía ¿Cuánto va Que de aquí Le meto un chanclazo Al Pacharpas? Y todos No No A ver ¿De cuánto? ¿De cuánto? De a 100 No No De más De más De 200 No De 500 Porque no lo traiga Toda la semana Se sacaba A la chancla Mi jefa En cámara lenta Y Espérate El chiste El pendejo Ya está Ya se Se va La pinche chancla En el camino Iba matando Dos, tres Chamacos Y yo Pues era bien buena onda Iba yo llegando A la casa De mi mamá Perdón Pendejo A la escuela Iba yo caminando Saludando a todos ¿Qué onda? Todo así Y de repente El chanclazo En la pinche boca Así Ahí fue donde Yo perdí el diente No se ría No se ría señora No se ve bien trágico Para mí No mames Por eso les digo Las mamás Son un desmadre Y son un caso especial Cuando llegaba Mi papá No hombre Otro trauma Llegaba siempre En la noche Y le decía A mi mamá Vieja Y mi mamá Vieja Vieja Yo creo que le hacía Falta aceite Porque le rachinaban Las persianas Vieja Fíjate Si ya se durmió El cacharpas Y como éramos Tan pobres Pues dormía Dormía yo Dormía mi mamá Mi papá Y pues imagínate Se volteaba Y me decía Mi mamá Ya te dormiste Y yo le hacía así No si yo le decía Que no me da una putiza Entonces yo me quedaba Bien dormido Amigos De verdad Y escuchabas eso Que ay no Se los juro Que me daba miedo Hoy en día Yo no sé ni qué es Tú te ríes ¿Verdad? Hace por pasado Por lo mismo Mi hija Empezaba Ese terremoto Que empezaba De escala De cero Hasta el cien Y empezaba Yo no sabía Cómo amigos Pero de repente Yo me zangoloteaba Así Con tantas veces Que mis papás Me decían Duérmete Porque te va a salir Esto Te va a salir El otro Te va a salir Aquello Yo de repente Abrí los ojos Y entre tanta oscuridad Que veo una pinche sombra Y mi mamá Yo creo que estaba Muy enfermo Muy triste Porque le hacía Le dije De seguro No sé de querer comer La sopa Y dije No mames Y en chinga Estaba Y yo Y yo veía Que la pinche sombra Estaba así Y yo no sé El ruido Y yo Cuando ya pasaba todo Yo de repente Miraba que mi papá Llegaba Se ponía los pantalones Se iba Ya me voy Se va a trabajar La chinga Yo no entendía Lo que pasaba La verdad Yo la verdad Era muy ingenuo La verdad Era muy ingenuo Un día ya Cuando ya crecí Pues ya entendí Más o menos Cómo se le llamaba Todo eso Pero de verdad Amigos Está muy cabrón Está muy cabrón Miren Ustedes son jóvenes De la nueva generación Así que presten atención Si ustedes tienen hijos De hoy en el Bueno No tan jóvenes Hay uno que otro Que ya Hijo de su pinche Ay que va Pero Los que tienen chavos nuevos Pongan atención A sus escuincles No hay pinches terroristas Esos cabrones No manches Te lo juro mija El otro día Acompañé a mi hermano Tengo un hermano Si a lo mejor Uno de ustedes Lo conocen Es el Tachuela Yo me fui con él Ayudando a una fiesta De niños Y no sale un pinche chamaco Así era Así como de Como Así Chiquito El cabrón Chiquito Que sale Y que le pica el culo A mi hermano Pum Mi hermano Hasta le hizo Ay hijo de tu pinche madre Y yo hasta le dije Al niño Ay niño Siéntate Siéntate cabrón Siéntate Y mi hermano Y mi hermano Y mi hermano Ay que la chingada Que la chingada De repente otra vez El pinche mocoso Que llega Y hasta le hacía así Y madre Y mi carnal No hijo de tu pinche madre Y así Como no le podía decir nada Al pinche delincuente De que yo Mijo Siéntate Mijo Yo todavía De buen pedo Siéntate Y en una tercera Va el pinche mocoso No de verdad Agarre Madres mi carnal Parecía ganguero Mi carnal Con una pinche lagrimita Así Yo hasta me le acerqué Al chamaco Le dije Donde está tu mamá Escuente Dice Está por allá Que lo llevo De las orejas Señora Este terrorista Es su hijo Dice Si que hizo La señora bien preocupada Pinche vieja mamona Ay que hizo Este cabrón Le anda picando el culo A mi hermano Y le dice Ay déjalo Es que está chiquito Pero pues si El de mi hermano También está chiquito De verdad O sea Que poca madre Que uno esté trabajando Y esté chingando A la madre Pinche escuincle Terrorista Luego por eso Uno los dice Ay no mames Échale ganas Mijo A lo mejor Se sale a su lapo ahorita No es cierto Es cierto Hay que comer Pero también hay que cagar Compadre No mames Si fue a la barra A meterle más Hijo de la chingada No no Ahorita le invito Una chela Si no me va a putear Hello my friend Entonces les digo Estábamos todos cogiendo No pendejo ¿Qué estaba diciendo? No perdón Perdón Me salí Me salí Chingada madre No les decía Amigos de verdad Los chamacos Son terroristas Son cabrones Yo por eso les digo Amigos Aquí las cosas Se han desbaratado En Estados Unidos Porque nosotros En México Mi mamá La verdad A mi me daba risa Cuando me regañaba Mi mamá me decía Cállate 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 Y luego decía ¿Qué pasó? Era de las que Primero metía chingadas Y luego preguntaba Y a veces Hay muchos piches Traumados aquí Simón Es de Y hagan de cuenta Amigos Que así de cabrón Estuvo Que mi mamá De verdad Los tiempos Como les digo Son otros tiempos Ya no es lo mismo Mi mamá En aquellos tiempos Me decía Vete a tu cuarto A mi me daba risa Porque nada Me daba la vuelta Y me iba yo Pues ahí estaba Luego Estaba todo incluido Pero los chamacos De ahorita Tienen todo Hombre Tienen todo Tienen Le dices Vete a tu cuarto Y ves a la madre Y dicen Total Pues si Parece su cuarto Pinche Disneylandia No wey Échale hielo ahí No mames Ya llevas Como seis Cabrón Toma wey Ven Por los que chupan Chupa pues Ahí está Opa Ramiro ¿Quieres un arro Ramiro? Cinco dólares Wey Ahí está más caro Cabrón Amigos De verdad Me sacaste ese pin Otra vez Tú Cabrón No mames Bueno ¿Ah? Ah sí Eh No me van a decir Hasta él dijo Que pendejo Don mames No de verdad amigos Fíjense Los chamacos De él le dicen No métete a tu cuarto Eh les vale madre Pues tienen Disneylandia ¿Qué tienen en sus cuartos? Xbox Playstation El 1 El 2 El 3 Y el 4 ¿No? El Vita Nintendo Nintendo Switch Salud O sea Tienen de todo Tienen de todo Tienen internet Cuando nosotros En nuestros tiempos Ni eso teníamos O sea Tienen de todo Chinga ¿No? Suficiente para ser felices Desaburrirse un rato Hombre Nosotros antes jugábamos Algo chido Jugábamos al avioncito A ver ¿Quién me ayuda? ¿A qué más jugábamos? A la chileagua Al alcohol A chileagua A la chileagua A la cebolla Me gustaba Porque me acuerdo Que siempre agarrábamos Las muchachas más buenas Y te quedaba oliendo A tal pinche bagre Al escondido También Chupas También ese No lo jugué yo Pero chingón Jugamos al trompo Las canicas Al Me avienta Ya hombre A las damas Chinas También es válido Esos eran juegos A de antes Eran juegos bonitos No las chingaderas De ahorita Ahorita que Como les digo El Nintendo El Playstation El Xbox No, no, no Hombre Eso eran cosas chivas Les voy a platicar La anécdota Que le pasó A uno de mis amigos Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que siempre En el barrio Había uno Que era bien chingón Para jugar fútbol Y había uno Que era el contrincante Y había otro Que era el dueño Del balón Pero era el más Pendejo Para jugar balón En eso llegaba El balón Y dice ¿Qué onda vamos a jugar El balón? Se paga la cámara Y se empieza a juntar No, no, no Pues tú dame a ese güey Y el otro Tú dame al otro Órale pues Y se repartía Y todo Y el dueño del balón Se quedaba así Sí güey Y 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 Que pues decía Mejor el dueño Del balón ¿Saben qué? Chin a su madre Me llevo mi balón Y sacaba el juego Se iba Se llevaba el balón Y pues de pinche tristeza Empezó a patear el balón Así En la pared de su casa Y Y en una de esas Le dio con ganas ¿No? Pish Hijo Su Picha madre Que rompe la ventana ¿No? Pish La ventana del baño Y la mamá Se estaba bañando No mames En eso que va el niño En chinga Para recoger el balón Y va por el balón Y encuentra a la mamá Y la Ah Mamá ¿Qué es eso? Y la señora Vete por allá Mamá ¿Qué es eso? Agarra tu pinche balón Y vete por allá Mamá Dígame No me hagas pendejo Tú tienes peluchito En el tel No No Vete por allá Chinga ¿Qué tienes ahí? Es un gato Ah bueno Un gato Bueno Es un gato Se fue No vi un contento Que tenían un gato Pues en la noche Amigos No me lo van a creer Eso sí Fue en la vida real De verdad De verdad Los papás Todas las noches Se juntaban para darle Pero bien cabrón De verdad De verdad No sé ¿A poco no sabes Lo que es coger? Yo creo que no Porque no mames En eso En eso En eso Iba Pues iba el niño Se para en la madrugada Que iba al baño Así todo pendejado De repente Volte hacia el cuarto De los papás Y vi a los papás Que le estaban poniendo Pero cabronsísimo No de verdad Y la señora Y la hacía así Y bailaba reggaetón Y ese pinche gato Le daba fuerte Y el niño dice Pinche gato Se quiere comer El pajarito De mi papá Que saca La pinche resortera Que se prepara Que lo suelta Se va Y que le mete Un pinche pedradón La señora Hasta desmayada Quedó así El papá Nada más Le hacía Con un dedito Así de Ay Con ese pinche man Se acerca Al niño Y le dice Hasta los dientes Te tiré No man Los papás Entendieron Que al otro día Ellos tenían Que cerrar la puerta O sea Hay moraleja También hay moraleja Aprendan Cogelo más Hagan de cuenta Que los niños El niño El otro día Se para otra vez A ir al baño Va caminando Para el baño Y de repente Pasa por el cuarto De sus papás Y la puerta cerrada Y se escucha Cállese señora Y la señora De la casa Le hace No manches Le digo Y se hace Que la virgen Hasta se está jugando Ahí El chapuleón No manches Cállese señora Tiene una viera No manches Y se escucha Detrás de la puerta Y el niño Tenemos una zorra Un gato Una zorra No manches Qué chingón Y se queda Escuchando Y otra vez Préstame la cucaracha Y dice No manches Una buena cucaracha Siempre ha habido aquí Pero Pásame la tarántula Te la voy a romper No papá No me gustan las tarántulas Pero no seas tan cruel Y la señora No Ay Qué pitón Genomenes Unas borras Ya tenemos Un bichizológico Qué chido En eso El señor Se voltea La pone Piesa hacia arriba Y le dice Ándale mi amor Que esta va Por el chiquito En eso El niño se mete Y le dice Gracias papá Qué detallazo No mames Gracias Ay no mames Oigan amigos Está bien cabrón Esto verdad Este miren Yo pues ya Agarrando un poco De confianza Tengo que contarles Algo muy personal ¿Qué? Perdí el permiso No 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 mames Me está entrando Acá un mensaje Shit Shit Fuck Fuck Shit Ok Yo les digo Si si no hay pedo No hay pedo Va Me acaba de decir El promotor Que escubido papá Acaba de morir Si lo acaba Si lo acaba de eliminar El movimiento naranja Si algo bien terrible Amigos No se si ustedes sepan Verdad De corazón Se los digo Pongan atención En lo que hacen El otro día El otro día venía Un camión lleno de monjas Amigo Lleno de monjas No en serio Un chingo de monjas Chingo de madres Venían en el pinche camión Iban así a romper madres Y cantando el coro Somos las pinches monjas Las más chingonas Las más chingonas Y una está atrás Y yo soy Deneza Ellas son ¿Quién es Deneza? ¿Ese pinche pájaro? A mí se me hace que es pulito Iban las pinches monjas Haciendo un desmadre Y luego se ponían Aplaudir Aplaudir Pinches monjas Les gusta el desmadre Espérate, espérate Iban en el camión Vean Total El pinche camión Iba en chingar A romper su madre Y madres Choca Y se matan Todas las pinches monjas Se van al cielo Pues obviamente Son dedicadas A la gracia del Señor Y en eso San Pedro Antes de entrar Las tenía que purificar Sale San Pedro Se les para Y le dice A ver hijas mías Antes de pasar Por las puertas principales Ustedes Si ustedes No tú no Las monjas Ustedes Tendrán que decirme Si alguna vez Han tocado El miembro De un hombre O sea Su pene Y la primera monja Le dice Pues Yo si Pero así Así nada más Un poquito ya No te preocupes Hija mía Mete tu dedo En este balde Con agua bendita Y será salva Mete el dedo Y Por arte de magia Entra Luego la siguiente A ver hija mía Si tú has tocado El miembro De un hombre Dímelo ¿Por qué lo tocaste Para ser salva? Y vean No pues Yo poquito Así Así Nada Nada más Y dice pues Mete la mano aquí Y será salva La mete Y en eso En eso hasta atrás Escucha un desmadre No Qué chingada madre Déjame pasar A mí primero Y se saca De una Qué onda Y dice Ya te dije Chica La madre Que yo soy De mesa Y pues Venía Ven un chimongo Y de repente Viene la monja Corriendo Así Llegas Y dice Ya me pasé Se regresa Y le dice A ver San Pedro Yo una vez Te digo algo Que quede bien claro Si yo tengo que hacer Gárgaras Con esa madre Que sea de una vez Antes de que te enseñen El culo No más Esas veces Están bien animadas Vamos a hacer el show Con ellos Nada más No es cierto No es cierto La señora de acá No la entendió No la entendió Hizo gárgaras O sea Es que se lo Hay la señora ¿Cómo se llama usted señora? No La de allá Usted señora Ligia Casada Soltera Casada o feliz ¿Sí? ¿Es su marido? ¿Sí?